Vengo de San José del Palmar Carmen del Atrato y Jurado Carmen del Darío y Medio San Juan Pizarro, Medio Atrato y Baudo Vengo de Acanti, del Alto Baudo Vengo de La Tarato y de Bagado Poja y Hacer, Tegui, Contoto, El Cantón Unguía, Sipi, Izmina y Tado Quito, Río, Sucio, Nobita y Yoro Nuki, Río, Quito y de Río Ero Yo vengo de Unión Panamericana Vengo de Lo Ancho y Largo del Choco Paya Solano y Belén de Bajira Yo vengo de Olaya y Barbacoa De Mosquera y López, de Micay Iris, Juan de Tumaco y de La Tola De Roberto y de Magui Paya Satinga y el Puerto de Buenaventura Del Charco y de Huevi con Gran Frenesí Se me salen lágrimas, se hincha mi pecho Cada vez que paso por mi timbiquí Vengo del Pacífico Amo mi Pacífico Vengo del Pacífico Amo mi Pacífico Muchachos Muchachos En una gota y en un cacho Entre Petro y el Zampacho La de mi tío Manuelito La de mi tío Néstor Lío Entre Petro y el Zampacho Bajando en el río Guapi Y en el bar baré mi potro Entre Petro y el Zampacho Saliéndome del río Atrato Paso a San Juan y voy a conmato Entre Zampacho y el Zampacho Arroz con longaniza y queso Sírvame un plato de doño Entre Petro y el Zampacho Me comí un caldo de piangua En las tascas de petróleo Entre Zampacho y el Zampacho Un bacate y arrechón Cada quien haga lo suyo Entre Petro y el Zampacho Venga pa' que rematemos Y este es el rey de la marimba ¡Oíro! Entre Zampacho y Petro y el Zampacho El timbiquí me comí Un cachín, un plato de yuyo Entre Petro y el Zampacho Con esa chica en el ponte Nos dimos hartos de rucho Entre Zampacho y Petro y el Zampacho Recen lanzando ese amor Que yo me quedo en un cucho Entre Petro y el Zampacho Y esta experiencia es yes Entre Petro y el Zampacho Entre Petro y el Zampacho